Si hiciste click en este video, es por una sencilla razón, quieres saber qué pasa con Nanotiranus, si realmente es un género válido o es un ejemplar joven del famoso rey de los dinosaurios. Si es así, quédate en este contenido audiovisual hecho para ti. Y si diste click porque fue el primer video que te encontraste, de igual manera te invito a que te quedes, para que sepas quién es Nanotiranus y por qué hay tanta controversia alrededor de este nombre. Yo soy Gulliver y están viendo Curiosidad Prehistórica, la prehistoria como nunca antes vista. ¿Qué pasa con Nanotiranus? Antes de empezar con el video, les recuerdo que cada martes estaré subiendo un nuevo capítulo de mi serie Parque Prehistórico, en mi canal llamado Gulliver. Abajo en la descripción les dejaré el link de estos videos y vayan a suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis gameplays. Ahora sí, vamos con el video. Nanotiranus o el tirano enano es un nombre que desde hace algunos años ha estado muy presente en el mundo de la paleontología, pero no por ser uno de los dinosaurios más completos o por ser el ejemplar más excepcional, sino por la gran controversia que tiene este alrededor, ya que algunos paleontólogos defienden que este nombre es completamente válido y que se merece su propio espacio, definiéndolo como un depredador letal de la mitad de tamaño de su contemporáneo de Retz. Mientras que otros argumentan que los supuestos ejemplares de Nanotiranus son especímenes jóvenes del famoso Tiranosaurus Rex. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Pues bueno, para eso hice este video, haciendo una pequeña línea del tiempo convertida en video, para entender de dónde sale este dinosaurio, cómo se hizo la propuesta del nombre y el debate del mismo, intereses económicos y posible conclusión de este tema. Por lo que sin más que decir, vamos a ello. Para entender este tema, tenemos que recurrir a la historia, y toda historia tiene un principio, y esta comienza en el año de 1942, cuando el paleontólogo estadounidense Charles Gilmore encuentra un ejemplar de la familia de los tiranosaurios en la formación Lance en Montana. De este encontró un cráneo casi completo, y se le estima un tamaño de unos 60 centímetros de longitud, y cabe resaltar que actualmente, se encuentra dentro de la colección del Museo de Historia Natural de Cleveland. Después de algunos años de estudio, Gilmore, en el año de 1948, nombró a su dinosaurio como Gorgosaurus lancensis, sin saber todo lo que desataría en un futuro. Por lo que hasta el momento, no encontramos para nada el nombre de nanotiranus, de momento. Para eso tenemos que continuar en el tiempo, sin antes hacer una pequeña escala en 1962. Y probablemente te estarás preguntando, ¿por qué hice esta pequeña pausa en el tiempo? Y esto es por una sencilla razón, ya que en este año, el paleontólogo ruso, Anatoly Konstantinovich Rodesvinsky, publicó un estudio que va relacionado con las etapas de crecimiento de muchos dinosaurios asiáticos, entre lo que podemos destacar a Tarbosaurus vatar, y como este sinonimizó a varios géneros con este mismo. Y aquí mismo menciona que Gorgosaurus lancensis se trataba de un tiranosaurus juvenil. Como pueden ver, ya se hablaba de que este ejemplar era realmente un joven tiranosaurus. Sin embargo, esto pasó completamente desapercibido, ya que si hubiera pasado lo contrario, este video aquí acabaría. Pero seguimos con esta larga historia. Y eso que aún no llegamos a lo más interesante, que es cuando nombran al tirano enano oficialmente. Ahora sí, comenzamos con lo bueno de este tema, ya que en el año de 1988, cambió todo, y marcó un antes y un después en esta historia. Porque un grupo de paleontólogos en lo que podemos destacar a Robert Baker, Philip Curry y Michael Williams, se dieron cuenta que este ejemplar de Gorgosaurus lancensis contaba con diferencias bastante marcadas que lo distinguían por completo del género Gorgosaurus y de otros tiranosauridos conocidos hasta el momento. Por lo que describen y nombran a este nuevo género como Nanotiranus lancensis. Y uno de sus argumentos principales era que los huesos del cráneo estaban fusionados y que, por lo tanto, representaba un espécimen adulto. Sin embargo, de este animal solamente se conoce el cráneo. Y esto no nos dice a ciencia exacta la edad de este ejemplar. Por lo que faltaba evidencia para declarar que este era un adulto o un juvenil. Y hasta no encontrarse más material, no se podría saber si este género era válido o no, ya que hacía falta hacerse estudios de histología para saber el ritmo de crecimiento de estos animales. Y esta información se saca principalmente de la tibia y del fémur, material que se desconocía hasta ese momento. Años después, se publicarían más estudios argumentando que Nanotiranus realmente era un juvenil, comparando la morfología existente de tiranosaurios que sí se conoce serie de crecimiento. Hasta este punto, nos podemos ir dando una pequeña idea para dónde daban los tiros. Sin embargo, aquí no acaba esta historia. Comenzando el nuevo siglo, un año después para ser exacto, en el 2001, se da a conocer un nuevo ejemplar del supuesto Nanotiranus, el ejemplar BMRP 2002.4.1, que fue apodado como Jane. Y de este no tan solo se conoce el cráneo, sino que se tiene registro de alrededor del 50% de este ejemplar, por lo que aporta mucha más información a este tema tan controversial. Con el estudio de Jane, los que defendían la postura de la validez del tirano enano comentaban que Nanotiranus era válido. Sobre todo por el conteo de dientes, siendo mayor en Nanotiranus que en Tiranosaurus, teniendo dos dientes más. Aunque años después, Suifi y su equipo argumentaron que esta característica también está presente en Tarbosaurus juveniles, por lo que no sería válido este argumento para Nanotiranus, y sería un punto a favor para ejemplares juveniles en Tiranosaurus, por lo que esto no puede definir características de juveniles o adultos al 100%. Como lo dije anteriormente, aún falta la prueba final, que es la que definiría si estos ejemplares son juveniles de Tiranosaurus o adultos de Nanotiranus, ya que de Jane sí se conoce tanto el fémur como la tibia, por lo que aquí sí se puede saber la edad de dicho ejemplar, que ésta se daría a conocer años después, que más adelante iremos a ello. Como pueden ver, cada vez que sale una supuesta evidencia que pueda distinguir a Nanotiranus como un género válido, salen artículos en los que se menciona que realmente era un juvenil. Inclusive años después, el mismo Philip Currie y Michael Williams, los descriptores de Nanotiranus, comentaron que este género realmente era un Tiranosaurus juvenil. Y mientras que otros paleontólogos debatían con los datos que tenían a la mano en su momento, a los pocos años después, se daría a conocer un nuevo ejemplar, que en vez de aclarar dudas, pondría mucha más confusión a este debate, ya que en vez de poder ser estudiado y aclarar esto de una vez por todas, hizo que todo se alargara. Llegando el año 2006, se dio a conocer un descubrimiento que dejaría a todos con la boca abierta, ya que se dio a conocer un Triceratops hórridos y a un Tiranosaurus en un mismo lugar. A este hallazgo lo llamaron como duelo de dinosaurios, ya que ambos ejemplares presentan heridas, y se decía que estos murieron en combate. Pero lo que más llama la atención y es en lo que nos vamos a centrar específicamente en este video, es el Tiranosaurus, ya que además que se dice que está casi al 100%, se trata de un juvenil, o del supuesto nanotiranus, como lo quieran ver. Por lo que Bloody Mary, que fue como lo llamaron, se pensaba que era la pieza necesaria para argumentar la validez de este animal. Lo digo de esta manera, ya que los paleontólogos que tuvieron acceso a este hallazgo, les llamó mucho la atención sus brazos. Los dedos y sus garras son diferentes y más grandes que las presentes en un Tiranosaurus adulto. Esto lo convertiría en un animal completamente diferente, por lo que para ellos era una característica que distinguía a ambos animales. A como lo estoy platicando, todo parece perfecto, solamente que había un pequeño problema, su situación legal, ya que estaba en manos privadas. Además de esto, tenía problemas legales y no estaba disponible para su estudio. Por esta misma razón, no existe ningún estudio oficial respecto al hallazgo. Por lo que hasta el momento, mientras que no exista un estudio oficial acerca de este hallazgo, es como si no existiera. Por eso mencioné que este descubrimiento, en vez de aclarar dudas, solamente vino a hacer mucho más ruido y desorden con respecto a esto. Supuestamente, ya está en manos de la ciencia y está en estudio. Ya veremos qué nos dicen en años posteriores. Sin embargo, aún nos falta hablar de la prueba final para la validez de Nanotiranus y que sí está disponible para la ciencia. Estoy hablando de Jane. Antes de pasar al siguiente punto, es importante resaltar que en la naturaleza, algunos juveniles presentan características diferentes a las vistas en los adultos, ya que existen cambios en el desarrollo y remodelación de los huesos. Por lo que a veces parece que los juveniles son distintos a los adultos. Sin embargo, se tratan del mismo animal. Antes de ir con la prueba final, quiero hacer un pequeño espacio para comentar de manera rápida lo que impactó Nanotiranus en la cultura popular. Ya que a pesar de que todo apuntaba de que este género no era válido y que existe evidencia suficiente para respaldarlo, hay muchos intereses económicos que se esfuerzan en demostrar, entre comillas, ante la cultura popular que Nanotiranus realmente es un hombre válido. Prueba de ello, tenemos diferentes documentales, como Jurassic Fight Club de History Channel del 2008 y Lucha Muerte de Dinosaurios de National Geographic en el 2015. Y en ambos contenidos audiovisuales mencionaban que Tiranosaurus no era el único rey en América del Norte a finales del periodo Cretácico. Sin embargo, la serie documental de Lucha Muerte de Dinosaurios se fundamenta en el descubrimiento del supuesto Nanotiranus completo con el Triceratops. Sin embargo, como lo comenté hace un momento, estos ejemplares tienen muchos problemas legales, por lo que de momento, si este hallazgo no está en manos de la ciencia y no existe un artículo científico de por medio, es como si no existiera. Y en Jurassic Fight Club, pues no hay mucho de qué hablar, ya que usaban más el drama y la exageración para recrear sus combates. Ahora sí, pasamos al momento que todos estábamos esperando. A principios del año 2020, se publicó un estudio para saber si el género de Nanotiranus es válido o realmente si se trataba de un juvenil de Tiranosaurus. Para esto, se publicó un estudio de la histología de los ejemplares de Pity y de Jane. Los paleontólogos contaron los anillos de crecimiento presentes en ambos ejemplares y el resultado arrojó que Jane tenía 13 años y el ejemplar Pity tenía 15. Estos justamente se encontraban antes de la curva de crecimiento rápido que tenía Tiranosaurus. Y es aquí donde se pondría a punto final a los argumentos de la validez de Nanotiranus, por lo que pudiera decir que este tema aquí acaba, ¿o no? Pues técnicamente no, esta historia aún continúa hasta el presente año. Después de todo lo que hemos visto, pensarían que el género Nanotiranus es inválido, pero como dice el dicho, que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y por undécima ocasión, salió un estudio queriendo revivir al género Nanotiranus. Aquí argumentan que al medir los anillos de crecimiento de los supuestos Nanotiranus, se mostraban que se estaban desacelerando, comentando que estos animales ya estaban en su tamaño casi final. Sin embargo, se tiene evidencia de desaceleración de crecimiento en Tiranosaurus y en otros lagartos tiranos, que estos mismos podían desacelerar su crecimiento cuando había escasez de alimentos. Por lo que esto nos dice que Nanotiranus realmente eran juveniles de Tiranosaurus rets. Como pueden ver, desde hace mucho tiempo ya se había propuesto que Nanotiranus era un ejemplar joven de Tiranosaurus. A pesar de los intereses económicos que haya de por medio para validar este género, hasta no encontrarse un Nanotiranus adulto, no se va a poder validar este género. Aunque pensándolo bien, sí se conoce ejemplares adultos, pero a esto lo llamamos Tiranosaurus. Y ahora tú dime, ¿qué opinas acerca de querer validar el género de Nanotiranus? Te leo abajo en los comentarios. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de la semana. Si les gustó el video, por favor dejen un buen like. Si me faltó mencionar algún dato acerca de Nanotiranus o quieren que hable de un tema en especial, por favor comenten. Compartan este video para que siga creciendo esta comunidad prehistórica. Si no se han suscrito, hágalo, es completamente gratis. Y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, se las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide usted de su amigo Gulliver. Bye bye.